No, es que si no, no va a salir. Así nos trató la seguridad de Dua Lipa. Ahora no es pública, ahora no es pública. Ahora no es pública siempre, la compraste vos, la compraste vos, la república. Cuidado, 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 cuidado. Por eso, por eso, la pongo. ¿Ah, sí? Sí. Seguridad, no importa nada. Así a mí tampoco me importa, tres carajos. Entonces, no para tu casa, ¿qué tiene que hacer acá? ¿Por qué sos para darme orden a mí, flaco? No saqué la mesa, no saqué la mesa, no saqué la mesa porque seguridad. No saqué la mesa, querida, no saquéis. ¿Y de otro lado no hay mesa? Estamos abiertos, trachanos, trachanos. No saqué la mesa, no saqué la mesa. No saqué la mesa, no saqué la mesa. No saqué la mesa, no saqué la mesa. Pero del otro lado no hay mesa. Seguridad, querida, seguridad. No lo diga. ¿Cómo querés que te lo diga? Me decís Machirulo, después te das cuenta que hay que tratarte mal.